¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan sola yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy diciéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por mí Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Música Me lleva al punto gris de tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es una pena Es una pena Un día sin ti Música No tengo amigos No tengo ni otra cosa que hacer No tengo ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a hacer Me niego a hacer tu amor A cambio de un día sin ti Oh, 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 oh Un día sin ti Música Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Música Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Música Un día sin ti Música 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 Ya no sé lo que debo hacer Estoy a mí con ames sin salida Y no puedo sacarte a ti de mi vida Eres solo un pasatiempo Eres solo una aventura De repente fue solo un vicio De repente fue una locura Ya no sé lo que debo hacer Porque fui a jugar con fuego Y mi corazón se ilusionó Y me entrego a tu juego Hago todo lo que puedo Intento olvidar esa ilusión Y me acuesto sin sentido Para parar de pensar en ti Y en la hora que te recuerdo No hay manera de olvidarte En la batalla con la nostalgia No resisto a esta locura Ya cansé de luchar conmigo Y ya no sé cómo olvidarte Y me siento aprisionada por tu amor Ya no sé lo que debo hacer Porque fui a jugar con el amor Porque fui a jugar con fuego Y mi corazón se ilusionó Y me entrego a tu juego Hago todo lo que debo hacer con el amor Intento olvidar esa ilusión Y me acuesto sin sentido Para parar de pensar en ti Para parar de pensar en ti Y en la hora que te recuerdo No hay manera de olvidarte En la batalla con la nostalgia No resisto a esta locura Ya cansé de luchar conmigo Ya cansé de luchar conmigo Y ya no sé cómo olvidarte Y me siento aprisionada por tu amor Y en la hora que te recuerdo No hay manera de olvidarte En la batalla con la nostalgia No resisto a esta locura Ya cansé de luchar conmigo Y ya no sé cómo olvidarte Y me siento aprisionada por tu amor 90 minutos que esperas En donde dijimos Ver encontrarnos y hablar De lo mal que hicimos 90 minutos y pienso Que tú ya no vienes Y loca de celos invento Que otra te tiene No te reprocho nada Solo fue amor de calma Un truco del momento Una triste jugada No te reprocho nada Solo fue amor de calma Sin doce y sin clave Solo una flor de papel Que doy mi almohada 90 minutos que esperas En donde dijimos Ven encontrarnos Ven encontrarnos y hablar De lo mal que hicimos 90 minutos y pienso Que tú ya no vienes Y loca de celos invento Y loca de celos invento Que otra te tiene No te reprocho nada Solo fue amor de calma Solo fue amor de calma Sin roce y sin clave, solo una flor de papel, quedó en mi almohada Sin roce y sin clave, solo una flor de papel, quedó en mi almohada Sin roce y sin clave, solo una flor de papel, quedó en mi almohada Por tu amor no debería llorar, jamás Todo lo dije para convencer, que ya no me importaba perderte Que para nuestro amor sería el final En la primera noche no extrañé Logré pensar que eras el final Y más, conocí personas de aquel lugar Me entregué sus brazos para así soñar Pero todo un sueño tiene un final Al fin de noche que no te extrañé, tenía todo el tiempo para vivir Que mi corazón fue a despertar La soledad La soledad Yo la creía muy lejos de mí Te digo no, pero te amo, sí Y sin tu amor no sé lo que será Al fin de noche te quería ver Y en tus brazos de mi corazón Y en tus brazos dormir y soñar Mis pensamientos buscando a ti Todo por arrepentir, todo por arrepentirme de dejarte ir Al fin de noche no sé lo que hacer Fue todo un momento sin nada después Y un sentimiento me hace entender Que el amor de la noche es fruto de los dos No fin de noche que no te extrañé, tenía todo el tiempo para vivir Que yo tenía todo el tiempo para vivir Y el corazón fue despertar La soledad La soledad Yo descubrí que nada tem de vivir Yo digo no, pero te amo, sí Y sin tú no sé ni me cuidar No fin de noche yo quería te ver Y en tus brazos dormir y soñar Y sonar Yo pensamiento buscando a ti Todo para me arrepender de te dejar No fin de noche no sé qué hacer Soy de momentos sin nada después Nada después Y un sentimiento me hace entender Que el amor de la noche es fruto de nosotros dos Y el amor de la noche es fruto de nosotros dos Y el amor de la noche es fruto de nosotros dos Alguien para descubrir el amor Alguien para compartir el dolor Y perdonarse Y el amor de la noche es fruto de nosotros Y el amor de la noche es fruto de nosotros de mí y eres tú esa persona que sabe querer y eres tú alguien para dar un beso tocar y abandonarse alguien para dar un salto mortal y no morirse quien iba a decírmelo tú eres el único tú amor mi corazón desde el suelo al cielo buscándote alguien para conocer la vida alguien para conservar el calor alguien para creer en todo alguien para disfrutar del amor después más que nada estar feliz contigo mi buen amigo ah ah Siempre buscándote, ahora sintiéndote aquí, en mí Para los dos un amor sin testigos, gracias a ti Alguien para conocer la vida, alguien para conservar el calor Alguien para creer en todo, alguien para disfrutar del amor Después más que nada, estar feliz contigo Mi buen amigo, tú eres ese alguien Alguien para conocer la vida Alguien para conservar el calor, alguien para creer en todo Alguien para disfrutar del amor Después más que nada, estar feliz contigo Mi buen amigo, tú eres ese alguien Y dime mujer, ¿a dónde vas? Me voy a bailar con la furia Umbia! 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 Amigo mulher bonita é perigosa Se enfeita e faz loucuras pra te agradar Elas têm aquilo tudo que os homens procuram Todas elas se transformam na hora de amar Amigo mulher quando quer ninguém segura Vestem altas minis saia Vestem altas minis saias pra te ganhar Se você não der no couro elas dão um jeito De sair de casa pra te enganar Eta mulher bicho bom Bicho bom é a mulher Em casa ela é a rainha Lá fora ela faz o que quer Elas pensam que nos enganam Mas na realidade tendes que nos quer Eta mulher bicho bom Bicho bom é a mulher Em casa ela é a rainha Lá fora ela faz o que quer Elas pensam que nos enganam Mas na realidade tendes que nos quer E dime hombre que haces a gás E es que tambien quiero bailar con la furia Amigo mulher bonita é perigosa Se enfeita e faz loucuras pra te agradar Elas tem aquilo tudo que os homens procuram Todas elas se transformam na hora de amar Amigo mulher quando quer ninguém segura Vestem altas minis saia pra te ganhar Se você não der no couro elas dão um jeito De sair de casa pra te enganar Eta mulher bicho bom Bicho bom é a mulher Em casa ela é a rainha Lá fora ela faz o que quer Elas pensam que nos enganam Mas na realidade tendes que nos quer Eta mulher bicho bom Bicho bom é a mulher Em casa ela é a rainha Lá fora ela faz o que quer Elas pensam que nos enganam Mas na realidade tendes que nos quer Eta mulher bicho bom é a mulher 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 ¡Gracias! Música Sabía a veces mi almohada madrugada Y él no está solitaria en mi cama Si él me ama, ¿por qué se va? Eso es amor, o no es amor, yo no lo sé No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Anda dentro de mí, que se ve a flor de piel Qué curioso, siempre juntos Él con nadie, yo con él Se me escapa entre los dedos Medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor Yo no lo sé No sé si es amor, pero no parece Y me temo de ellos, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo cariño Es algo íntimo No sé si es amor, todo puede ser No sé si es amor, pero no parece Honesto y feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan adentro de mí, pero sea flor de piel No sé si es amor, pero no parece Y me temo de ellos, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo No sé si es amor, todo puede ser 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 Yo nunca Yo nunca te he dejado de querer Otra no importa Es cierto que con otra me acosté Y fue el momento Que yo no sé si es amor Las carnes son las hechas Y nada más Unir los cuerpos Y bien lo insisté Cuando inventaba Estar cansado Cuando tarde llegaba Me escondé Y ya buscaba Medio motivo Y un lugar en su cara El bien lo hiciste, cuando inventabas Estar cansado, cuando tarde llegabas El bien lo hiciste, cuando inventabas Estar cansado, cuando tarde llegabas El bien lo hiciste, cuando inventabas El bien lo hiciste, cuando inventabas Eso se llama solidión No me llego a pensar Que você se esconde A mi paixón Siempre al voar Pensamiento distante Y me preguntó ¿Qué fue que hice? Pero son palabras Que nadie responde Te veo feliz ¿Qué fue que hice? Deve estar Com medo de contar Que su amor Por mi acabó Siempre fingiu Nada fingiu Na hora de amar Eu vejo sol Se afastando no horizonte Igual você Que seu amor Por mi acabó Sempre fingiu Na hora de amar A gente sente A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que só meu coração descobriu Oh 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 Siempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Siempre tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Siempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar